Y vamos a cantar este canto también que ha sido de mucha bendición, titulado ¿Qué es Cristo para ti? Escucha la letra de este canto. Para muchos, Jesucristo a quien yo amo No es más que un pobre mal hecho No es más que la burla de las gentes No es más que un loco que murió Para mí es el rey del universo Para mí es el principio y el fin Para mí, Hijo es del Dios eterno Cristo en todo siempre es todo para mí Unos dicen que él fue un pobre carpintero Otros dicen que fue un sabio y nada más Otros dicen que Cristo fue un guerrillero Y que hijo del gran Dios no fue jamás Para mí es el rey del universo Para mí es el rey del universo Para mí, Hijo es del Dios eterno Cristo en todo Cristo en todo siempre es todo para mí Cristo en todo siempre es todo para mí Cristo en todo siempre es todo para mí